...y el apoyo que me da el día a día. No importa lo que se haya hecho en aquel pasado, el presente es que ustedes aman la música que quieren. Les pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos en el pasado. Les pido perdón a los tiempos, a las personas más únicas, a las personas que se sintieron ofendidas. Como todo hombre, estoy atirándole a la cara a ustedes, mi gente, me disculpa, lo amo mucho y lo pierdo en mi corazón. ¿Cómo se ha perdido? Esto es una experiencia y un consejo para todos los jóvenes. Nunca pierdas las esperanzas como yo la perdí en un momento y me pasan estas consecuencias que están pasando. No importa que sea, como sea, tu pasado no define tu futuro. Tu futuro no define tu futuro. Y fíjate que si nunca te digo que él te hace todo posible, ese es el mejor amigo y ese es el mejor aliado que puedes tener a tu vida. Así que yo te invito a un amigo papá, porque Dios es el mejor amigo que te hace este posible latino. ¡No te da un amigo que salga!